Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Si así es mi, ¿pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Oh, eh, va! Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Dime, sigue, siempre pa' dante, no mires pa' atrás Ese, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Gracias! 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 El día llegó, el momento que perdí Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que tener Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que cumple con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Hacemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntas tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que a lo largo de arder lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntas tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Ya que estaré a tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender La manera El mejor de la vida Somos amor Somos el mundo Somos la luz que lumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntas tú y yo Somos 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 No hay nada que temer Si estamos juntos Enhorabuena Señor Enhorabuena Gracias a Dios Amén Tantos necesitan Un nuevo amanecer Y solamente juntos Juntos Volveremos a renacer Somos amor Somos amor Somos el mundo Estamos unidos Somos la luz que lumbra con el sol Lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza Podemos rescatar Continuaremos Tú y yo Tú y yo Estos sonidos Los latinos unidos Pero más que nada Somos humanos Cuando uno está para abajo Eso es cuando das la mano Eso es un hermano Dios bendiga los haitianos Okey no se pasa